... Muy buena tarde. En el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2020, para un servidor es un orgullo compartir mis impresiones sobre el libro EduGestión en este reconocido espacio donde se celebra la cultura del libro y sus manifestaciones en el conocimiento. Me refiero, desde luego, a la Feria del Libro Guadalajara 2020. Agradezco y reconozco el gran trabajo de las y los organizadores de esta Feria del Libro para su realización virtual. Doy lectura a mis reflexiones sobre el libro EduGestión que hoy nos ocupa presentar ante este distinguido auditorio. La historia de nuestro modelo EduGestión inicia en el año 2002 cuando se integró un equipo de trabajo formado por especialistas en el ámbito educativo y administrativo para desarrollar un proyecto de investigación que exploraba las bases epistemológicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los procesos de gestión académica y administrativa en el ámbito educativo y que respondería a las necesidades específicas de nuestra universidad. Como resultado de este trabajo se determinaron la concepción del grupo colegiado de los modelos de evaluación, enseñanza-aprendizaje y administración bajo el enfoque por competencia. la definición holográfica del proceso educativo, del trabajo académico y administrativo basado en la autogestión y la concepción espiral del proceso formativo. EduGestión es el modelo educativo de la Universidad de Jalapa. la Universidad de Jalapa desde hace casi 20 años ha contribuido de una manera significativa a dar dirección a nuestro destino académico, otorgó sentido a nuestra toma de decisiones en temas curriculares, pedagógicos y didácticos. Pero más importante es que trascendió como la materialización de nuestra filosofía educativa formar de manera integral y hacer de la educación un medio para la mejor convivencia entre los seres humanos. EduGestión es nuestra propuesta sobre cómo entendemos la complejidad social y la forma desde la visión académica para enfrentar los retos de nuestra época. En esta tercera entrega de nuestro modelo educativo hemos dado un paso adelante en materia de investigación educativa para beneficio de toda nuestra comunidad universitaria la cual nos impulsa y es el principal motivo de nuestras acciones. La Universidad de Jalapa se congratula de este nuevo desarrollo en su modelo educativo porque aporta en el conocimiento de la ciencia de la educación. Tenemos confianza que este material educativo será de gran ayuda en el área de posgrados tanto de la formación profesionalizante como de investigación. La consolidación del modelo de educación en la Universidad de Jalapa ha permitido la transición académica de sus 28 años de historia. En esta transición se fundamentan los diversos desarrollos del modelo educativo como una guía imprescindible tanto para el desarrollo organizacional como para su evolución académica e institucional. En la propuesta del modelo de educación del año 2012 se presentaron 10 líneas estratégicas que en mayor o menor medida se han venido desarrollando en estas pasadas décadas precisamente en la propuesta de posgrado, modalidad mixta y no escolarizada a que se refiere el libro que hoy presentamos donde encontramos elementos suficientes para comprender los objetivos y metas de estas líneas estratégicas alcanzadas. Así, hemos sido testigos del impacto de educación en los distintos niveles educativos logrando no sólo la sensibilización y socialización del modelo sino también el desarrollo ulterior de los elementos curriculares que nos permiten ofrecer nuevos ambientes de aprendizaje con alcance regional y global. Un elemento fundamental que en mi carácter de rector me llena de orgullo es la transformación de la función docente a partir de acciones estratégicas que nos permiten en estos programas de posgrado afirmar la pertinencia y calidad de nuestros facilitadores en concordancia con el perfil de egreso establecido en nuestros planes de estudio. La investigación es y seguirá siendo un eje fundamental para la Universidad de Jalapa pues nos permite generar conocimiento con compromiso social y vincularnos tanto con centros de investigación y universidades como con la sociedad, la empresa y el gobierno. Al día de hoy contamos con la infraestructura, el talento humano, las líneas de investigación y los programas educativos para seguir avanzando en la formación de investigadoras e investigadores así como generar proyectos de innovación educativa. Nuestros egresados son un reflejo fiel de los avances académicos alcanzados pero somos conscientes del camino aún por recorrer porque estamos claros que educación es por definición un proyecto inacabado pues aunque nos ofrece propuestas educativas y líneas de acción somos los actores educativos quienes agregamos valor a las prácticas, propuestas, proyectos y convivencia diaria para formar el perfil de egreso comprometido. Los contenidos del presente libro brindan continuidad al modelo educativo de gestión y se definen por la intención de reposicionar el modelo ante las exigencias de un cambio de época en materia educativa. Reposicionar el modelo incluye el proceso de sistematizar sus aportes fundamentales en torno al concepto del ser humano como sujeto de la educación y en torno al propio concepto para tener una epísteme sólida en la comprensión de los dilemas educativos contemporáneos que permita trazar un camino de mejora e innovación en nuestras prácticas educativas. Se trata pues de un proceso que no concluye con el presente libro sino que se inicia, se presentan las inquietudes que pautará la ruta de trabajo a seguir en nuestra universidad en los años por venir. Cada uno de los nuevos capítulos del libro fueron trabajados con base a la experiencia en el desarrollo de los programas educativos mixtos y no escolarizados de la Universidad de Jalapa para plasmar los aportes de esta experiencia de investigación. Se ha sintetizado el esfuerzo de dos años de un equipo de trabajo dispuesto a investigar, a desarrollar las bases teóricas así como la práctica educativa y administrativa de una institución comprometida con los procesos educativos apoyados en tecnología de la comunicación. El libro consta de dos partes. La primera enfocada a establecer las bases teóricas del modelo educativo de gestión aplicado al entorno de aprendizaje combinado. La segunda parte proporciona elementos para la operación de las propuestas educativas virtuales. Los invito pues a la revisión del libro de gestión que comparte la visión pero sobre todo la experiencia de trabajo con la que se desarrollan los programas de posgrados en ambientes no escolarizados y mixtos de la Universidad de Jalapa. Es una aportación para quien labore en las organizaciones de educación superior y están incursionando en los ambientes virtuales. Muchas gracias. Muy buena tarde. Saber para trascender. Es un gusto participar en la presentación del libro del modelo de gestión de la Universidad de Jalapa en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya que se trata de un esfuerzo educativo que la universidad ha desarrollado a lo largo de muchos años. En este libro se plantea un tercer desarrollo que tiene que ver con las modalidades mixtas y no escolarizadas y fundamentalmente enfocado al área de posgrado. Uno de los primeros aspectos que hay que destacar de esta obra es que establece un enfoque transdisciplinar del modelo educativo de la Universidad de Jalapa. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en principio asumimos que la realidad es compleja y que los problemas a los que nuestros egresados se tienen que enfrentar también tiene esas características de complejidad, de difícil acceso, incluso para poder detectar las problemáticas establecidas. Por tanto, la finalidad del modelo es dotar a nuestros egresados de esas herramientas, de esas competencias necesarias para poder enfrentar esos retos que constantemente van a tener no solamente en su vida profesional y laboral, sino también en su ámbito personal. El modelo edugestión tiene una posibilidad de trabajo dentro de lo que nosotros hemos llamado el tercer entorno y basado en paradigmas de la educación que hoy, bueno, dadas las circunstancias en que vivimos están muy en boga, pero que en el momento en que nosotros empezamos a trabajar esta propuesta curricular, pues estaban apenas explorándose en el ámbito de la educación universitaria y en el ámbito de nuestra propia universidad. Me refiero a todas estas posibilidades tecnológicas que la educación en línea nos están presentando y ofreciendo. La propuesta de edugestión a través de la dirección no escolarizada y mixta ha sido desde el inicio la educación combinada, en donde privilegiamos el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación para lograr los fines de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que hemos encontrado a lo largo de ya casi tres años de operación de este modelo? Bueno, pues que efectivamente se potencian las posibilidades de formación, que efectivamente los tiempos que se dedican a este proceso formativo en el posgrado son más exigentes, son más fuertes, por decirlo así, pero que también los resultados son bastante más favorecedores para la formación de nuestros estudiantes. Ese tercer entorno nos implica también la necesidad de plantear los problemas en un entorno, decía yo, complejo, pero también global, en donde hay una interconexión permanente, no solo con la información que se recibe, sino también con los productos que se van generando y la posibilidad de divulgarlos y difundirlos a nivel global. Edugestión es un modelo que se basa sobre todo en la propuesta de fortalecer el perfil de egreso de nuestros estudiantes, en este caso de posgrado, pero bueno, que está aplicado a todos los niveles educativos. ¿Cómo hacemos o cómo visualizamos este proceso? Bueno, desde el inicio, cuando se formula el perfil de egreso de los programas educativos, se establecen sí competencias, sí finalidades concretas que se van a desarrollar a partir de una propuesta didáctica específica, planeada, secuencial, integral, en donde vamos siguiendo esos procesos del estudiante, pero también sobre todo en el perfil de egreso se visualiza ese ámbito laboral en el cual el egresado se tiene que insertar, ese ámbito en el cual tiene que aprender a tomar decisiones, a resolver problemas, a enfrentarse a una realidad siempre cambiante, siempre en evolución y por eso las herramientas de las que los dotamos, esperamos y bueno, apostamos porque efectivamente son eficaces para enfrentar esa realidad. Dentro del modelo edugestión tenemos la finalidad de una formación integral y la manera en que se plantea el modelo educativo es a partir de distintas dimensiones de desarrollo de un estudiante que antes que otra cosa lo vemos como un ser humano con unas potencialidades ilimitadas que podemos nosotros contribuir en su desarrollo y en su formación. Porque a pesar de que estamos hablando sobre todo del nivel de posgrado, pues aún así asumimos que la capacidad y la posibilidad de mejorar y de desarrollar esas potencialidades nunca se acaba y que por tanto nuestros estudiantes, como nuestros facilitadores, nuestros profesores, son aprendices permanentes. Entonces, edugestión plantea esa posibilidad y esa necesidad de ir al encuentro de estas distintas capacidades, de estas distintas iniciativas, tratamos de establecer una sinergia entre la innovación, la tecnología y esa capacidad de avanzar en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de alternativas, pero también en la capacidad permanente de hacer preguntas que sean pertinentes para nuestro desarrollo. A partir de ahí, lo que se plantea es que la gestión del conocimiento en la Universidad de Jalapa va a tener siempre una formulación estratégica, hay intenciones, hay finalidades, hay metas a las cuales queremos llegar, pero también hay una posibilidad de contribuir y de restituir, digamos, a la sociedad a través de la formación de egresados de posgrado, pero también a partir de sus distintas investigaciones, estos elementos que son necesarios para enfrentar problemáticas sociales, problemáticas que de alguna manera requieren estarse discutiendo, requieren alternativas que tenemos que ir encontrando entre todos. A partir de este planteamiento, las investigaciones que se plantean a nivel de posgrado y sobre todo en el área de los doctorados, tiene que ver con un proceso, digamos, en principio instruccional, porque nuestros estudiantes son aprendices de la investigación, pero que también está planteando momentos específicos a los que se les da seguimiento, en los cuales nuestros estudiantes van presentando sus avances, van presentando sus propuestas de investigación a partir de publicaciones, a partir de discusiones con un público específico, con sus propios tutores, con lo que es el sínodo o el grupo de profesores que están escuchando esos avances, y esa retroalimentación, esa discusión constante, esa crítica es lo que permite seguir avanzando. Por tanto, es importante asumir la lectura de este texto como una continuación de un modelo educativo que se planteó hace ya bastantes años, pero que ha venido operando en la universidad, y este nuevo desarrollo del modelo educativo edugestión es enfocado al área de posgrado, en las modalidades no escolarizado y mixto. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad de Jalapa por invitarme a la presentación de este libro, que es un esfuerzo más de innovación educativa que desde el origen ha caracterizado a esta universidad. Es un libro importante, por lo que ya han comentado los otros presentadores, y porque plasma el trabajo de más de tres años para desarrollar un modelo educativo en la modalidad mixta para posgrados, diseñar los planes de estudios, oficializarlos ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria, implementarlos y llevar un seguimiento puntual de los estudiantes para el logro del perfil de egreso deseado. Todo este proyecto educativo está descrito y fundamentado en el libro que ahora estamos presentando. Uno de los puntos que me parecen fundamentales de destacar es precisamente el desarrollo de la implementación de los planes de estudio, que se encuentra descrita en los capítulos sobre la arista pedagógica del modelo, así como en la administración escolar y la evaluación del perfil de egreso. Y es sobre esto que me gustaría realizar algunos comentarios. La respuesta a la pregunta ¿cómo conocemos? es la base de todo modelo pedagógico en una propuesta educativa. Y es este modelo pedagógico quien da las claves a las actividades a desarrollar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para la visión pedagógica de este modelo educativo, la pregunta de cómo conocemos se traslada a cómo se forman las competencias deseadas en un ambiente mixto de aprendizaje. La respuesta que nos da es a través de cuatro elementos clave. Información, experiencia, reflexión y aplicación, los cuales apuntan aspectos nucleares de un proceso de construcción del conocimiento. Es válido señalar que aunque estos cuatro elementos direccionen el diseño de los programas de cada núcleo de aprendizaje, cuyas actividades deben de estar dirigidas a fomentar el desarrollo de las habilidades que cada elemento incluye, no tienen que ser desarrollados de manera secuencial, ni todos deben de estar presentes en cada diseño de actividades, sino que es un todo que debe estar presente de manera integral en la construcción del perfil de egreso. El elemento información se refiere a la significación que adquieren los mensajes como resultado de un proceso consciente e intencional de adecuación de tres elementos. Los datos del entorno, los propósitos de aprendizaje, el contexto de aplicación, interactuando, por supuesto, con la estructura de conocimiento del sujeto. La experiencia se entiende como el conocimiento que construye el ser humano como resultado de un proceso de adaptarse y resolver problemas prácticos en los contextos reales. En este sentido, y siguiendo la teoría educativa de John Dewey, los procesos de enseñanza-aprendizaje deben caracterizarse por ser laboratorios de experiencia. Al ser humano, aprende en interacción con el ambiente a partir de su capacidad de adaptación funcional a través del ensayo y el error. El siguiente elemento, la reflexión. Como lo indica su raíz etimológica, reflectus, indica la acción de regresar, de doblar, y en este sentido educativo significa volver a colocar ante el ejercicio de la razón la primera impresión de la experiencia, con el fin de comprender y de darle sentido a lo aprendido. Y por último, la aplicación, que se presenta como la capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos como resultado del aprendizaje, con base en la experiencia y en la reflexión sobre ella, para resolver problemas, crear y transformar la realidad. La idea de que el aprendizaje pueda aplicarse sustenta métodos de enseñanza como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en equipos de trabajo. Con base en esto, las situaciones de aprendizaje que se diseñan suponen en sí mismas que los conocimientos y habilidades se adquieren en procesos de resolución de problemas o desarrollo de proyectos, por lo que entre la adquisición y la aplicación del conocimiento se da una relación orgánica de condicionamiento mutuo, lo que implica todo un reto, por supuesto, en el diseño instruccional para el trabajo en la plataforma virtual, lo que llevó a la institución a generar un proceso muy cuidadoso de planeación de clase y un modelo de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a estos cuatro elementos descritos. Para cumplir cabalmente con este enfoque pedagógico de los proyectos curriculares, se pensó en una administración del currículum que pone énfasis en el seguimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, mirando la construcción del perfil de egreso desde cada campo formativo y estableciendo una evaluación continua tanto de la labor docente como del proceso de formación del estudiante. La evaluación es un medio para determinar el logro del perfil de egreso. Esto es necesario, ya que a pesar de que se cuenta con un diseño curricular y una serie de actores educativos y herramientas que generan coherencia pedagógica entre los distintos elementos y el diseño de los programas, así como el diseño instruccional para establecer las actividades y productos de aprendizaje, así como su evaluación, todo esto no necesariamente garantiza el logro de las competencias establecidas en el perfil de egreso, por lo cual nos lleva a que la evaluación del perfil de egreso debe estar integrada por distintos momentos y elementos pedagógicos que muestran la trayectoria académica de los estudiantes, así como el desempeño que han tenido a lo largo de su formación doctoral. En un primer momento, es necesario identificar a los componentes del perfil de egreso, los cuales son determinados por campos formativos y de los que se desprenden aprendizajes clave y sus manifestaciones. Estas manifestaciones son una serie de productos de aprendizaje, los cuales en su conjunto son una muestra del desarrollo de los campos formativos y del perfil de egreso del estudiante. El proceso de aprendizaje varía, como sabemos, entre un estudiante y otro, al igual que su trayectoria académica. Es por ello necesario que la evaluación integre en una muestra gráfica el desempeño durante su formación, compuesta tanto por elementos cuantitativos, y estas son las calificaciones que se van obteniendo en las actividades, así como elementos cualitativos, esto es, la retroalimentación que ya nos hablaba la doctora Rebeca Cerrato, y las observaciones realizadas por los facilitadores sobre el desempeño de los estudiantes. Toda esta información genera matrices de seguimiento académico de la trayectoria de los estudiantes para tomar decisiones oportunas en el proceso formativo. Este cuidado en el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes supera por mucho el simple seguimiento administrativo que normalmente se tiene en los programas de estudio de posgrado, y nos ofrece herramientas muy valiosas para una correcta administración curricular enfocada en el logro de perfil de egreso. Muchas gracias. Muy buenas tardes, es un gusto estar en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2020 presentando el libro Edugestión, de quien me digno ser coordinador de los esfuerzos de investigación y que hoy se presentan aquí. Edugestión es la tercera entrega del modelo educativo de la Universidad de Jalapa que siempre ha tenido la finalidad de investigar sobre cuál es la mejor forma para educar a sus estudiantes. En esta tercera entrega, el reto fue mayúsculo. El reto involucró a diferentes equipos multidisciplinarios, pero sobre todo con la visión interdisciplinar. ¿Y por qué es un trabajo interdisciplinar? Porque teníamos una pregunta en común. ¿Cómo formar el perfil de egreso que comprometemos con todos y todas las estudiantes que confían en la Universidad de Jalapa? La pregunta requirió diferentes trabajos a nivel filosófico, a nivel pedagógico, a nivel didáctico, a nivel organizacional, a nivel administrativo y en diferentes órdenes la pregunta siempre requirió una respuesta concreta, una respuesta que fuera operativa, pero sobre todo que diera los resultados en los estudiantes. Edugestión hace una revisión precisamente del perfil de egreso de sus estudiantes pasando por el diseño curricular, por su operación, por el seguimiento de las trayectorias de perfil de egreso y por una evaluación del perfil de egreso. Edugestión es un trabajo que si bien tiene una arista netamente pedagógica, también es cierto que tiene un esfuerzo organizacional, no sólo para decir cuáles son los elementos administrativos que se implican, sino también los esfuerzos a nivel institucional, a nivel de trabajo cooperativo, a nivel de interrelaciones, no sólo entre los actores educativos que son fundamentales, sino también al interior de la universidad para lograr los objetivos formativos que están comprometidos en este perfil de egreso. Por otro lado, Edugestión tiene propuestas concretas sobre cómo deben ser los programas de estudio y en este caso en los niveles de posgrado, en doctorado y de maestría, y en los niveles educativos de lo escolarizado, de lo mixto y de lo no escolarizado. En concreto, trabajamos propuestas sobre el sistema no escolarizado y mixto para avanzar en una educación virtual. En este sentido, los trabajos plantean diseños instruccionales que tienen que trabajar de la manera adecuada, sobre todo en las evaluaciones que hace el propio perfil de egreso, con elementos que cada cuatrimestre van haciendo revisiones, se van haciendo reflexiones, y el modelo precisamente establece los criterios, las formas de hacer estas evaluaciones y sobre todo las actividades no solo didácticas para el estudiante, no solo de diseño instruccional para el facilitador, sino también para los que estamos a cargo de la administración de este perfil de egreso. En este sentido, Edugestión es un material valioso, consideramos no solo para la Universidad de Jalapa, sino para todos y todas aquellas que estén involucradas en el trabajo formativo en estos ambientes, sobre todo el no escolarizado y el mixto, para hacer propuestas formativas que desencadenen el logro de los perfiles de egreso. En Edugestión, el trabajo que se ha realizado en este momento implica a un gran número de especialistas en sus áreas del conocimiento que están concentrados en responder, en cómo lograr el perfil de egreso que comprometemos en cada programa educativo, pero también es un orgullo comentar que Edugestión involucró estudiantes, estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, involucró especialistas que trabajan en la universidad, especialistas que fueron invitados por la universidad y ese es un gran equipo de trabajo que dio resultados, que hizo propuestas concretas y sobre todo que pudimos evaluar estos resultados. Y en Edugestión es el primer gran compromiso de la Universidad de Jalapa contra resultados concretos, debido a que, como ya había comentado Irma anteriormente, logramos los registros de validez oficial en estos programas que tienen características de flexibilidad curricular, de programas con miras de internacionalización, con las certificaciones y sobre todo con los elementos de seguimiento de la trayectoria curricular. Edugestión es un orgullo para la Universidad de Jalapa, es el resultado de un esfuerzo interdisciplinar a partir de diferentes disciplinas que se dieron a la tarea de responder, sobre todo, el seguimiento del perfil de egreso. Quiero agradecer a la Universidad de Jalapa por invertir su tiempo, por invertir su talento humano, por invertir todos los recursos que ha comprometido y obtener este tipo de productos vía la investigación. También comentar que Edugestión es un proyecto que sigue, que es continuo y que seguiremos trabajando para dar respuestas ante las nuevas exigencias que impone no solo el ámbito educativo, sino el contexto general en el cual la sociedad nos da oportunidades para ofrecer nuevas propuestas y sobre todo afrontar los retos que tenemos hoy en día, sobre todo debido a la pandemia que vivimos y que esperamos superar pronto. Sin más, agradezco también a todas y a todos los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020 por permitirnos estar y presentar los resultados de esta investigación del libro Edugestión. Muchas gracias.